Bueno, aquí la coordinación del barrio La Merced siempre hemos venido realizando, ya que en el 2015 lo implementamos con las alarmas comunitarias y sigue exigiendo lo que son los medios tecnológicos. Ahora va a ser una realidad lo que son las cámaras de seguridad, netamente la seguridad del barrio, porque un barrio que esté organizado, un barrio que esté prevenido, va a estar fuera del peligro, fuera de las personas que vienen a hacer lo ajeno de aquí del barrio. Entonces, nuestro barrio, por iniciativa de los presidentes directivos del mismo barrio, hemos venido realizando lo que es la seguridad y, como lo pueden ver aquí, nos están respaldando muchas personas, estamos con un 60% de las personas de aquí del barrio, y más que todo están dispuestas a coordinar y más que todo apoyar con su granito de arena para que los medios tecnológicos se puedan realizar una vigilancia segura en el barrio seguro y más que todo aquí en el barrio La Merced. Son medios disfasivos que lo vamos a tener más que todo aquí en el barrio. Sabemos que la inseguridad en el cantón, la inseguridad de todo el país y del mundo viene de personas que vienen de afuera, ¿no? Entonces, estamos nosotros ya previniendo lo que es la seguridad, más que todo a las familias, las familias que son las más vulnerables del cantón y del barrio. Estamos respaldados, más que todo aquí en el barrio tenemos tres directivas, entonces el respaldo viene de las directivas del barrio y nosotros como coordinadores de seguridad, que somos tres personas, lo estamos realizando más que todo para que la gente se sienta seguro y las familias que puedan circular libremente aquí en el barrio y personas que nos visitan, de igual manera, sean muy seguros aquí en el barrio La Merced. Bueno, por el momento no hemos tenido ninguna clase de inconvenientes, tomemos en cuenta de que hace unos nueve meses sí lo tuvimos, pero hemos ido corrigiendo lo que ha sido aquí un asalto en el barrio La Merced, netamente en una tienda, entonces hemos venido corrigiendo y más que todo el barrio está atento a cualquier problema que se pueda ocurrir aquí con los habitantes. Muy solidarios y más que todo saben qué hacer una persona, por ejemplo, primero comunicarse con el ECU 911 y la policía está acá. Tenemos el botón de seguridad también aquí en el barrio, se ha implementado el botón de seguridad y más que todo son los grupos de WhatsApp que nos comunicamos el uno con el otro y así nuestro barrio sale a las calles en cualquier emergencia que está realizando.